De verdad que yo creo que este reto de construcción está maldito. Y es que si os acordáis, la primera parte la empezamos por el mes de octubre en un stream, pero perdí la casa que tenía avanzada y al final tuve que empezar de nuevo. Así que pensé en hacer un vídeo para poder tener ya todo lo que es la planta de abajo y poder subirlo al canal, porque he sido bastante lenta construyendo un stream. Pero es que luego va y nos hackea el canal. Oye, ya está bien, ¿no? No sé si me atrevo a decirlo o no en voz alta, pero creo, chicos, que ha llegado el día, el día final en el que construimos una casa sin ver ningún color en blanco y negro dentro de los Sims 4. Toda la planta de abajo la decoramos con el filtro de blanco y negro en la primera parte de este reto de construcción. Si no habéis visto todavía la primera parte, os lo voy a dejar por aquí arriba para que podáis verlo antes de ver esta segunda. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es hacer la planta de arriba. Vamos a ver un poco cómo sería el plano. Aquí subimos por estas escaleras, es como un recibidor, habitación, habitación y cuarto de baño. Creo que voy a hacer oficina, habitación de matrimonio y cuarto de baño grande. Voy a activar ahora el filtro de blanco y negro para no ver ningún color mientras estoy decorando. Lo primero que voy a hacer es el recibidor este de aquí. Me da bastante rabia que la pared esta de piedra no siga por arriba, así que creo que la voy a poner aquí también, ¿eh? Pero solo en esta pared de aquí. Llevo bastante sin decorar desde lo del hackeo y me noto un poco más lenta que de normal, pero bueno, hay que volver otra vez a hacerse a la idea de dónde estaba cada cosa, de qué colores eran cada uno, yo ya ni me acuerdo, ¿eh? Este cuadro estará en dos tonalidades distintas, claro, pero ¿cuál va a coincidir con la del atardecer y esa primera? Pues no lo sé. Creo que voy a poner estos dos cuadros aquí. Voy a coger las cortinas de abajo, que las estoy poniendo por toda la casa, y pongo una aquí y otra aquí. Como abajo ya tengo zona de lectura y zona con mesita, ¿qué podría poner aquí? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que voy a poner aquí una planta en el rincón y esta nunca decepciona. Creo que ni voy a cambiar el color. Y a lo mejor en este otro lado poner una, pero que caiga del techo. Y esta sí que debería de cambiar el color, ¿eh? Pero ahora mismo no me acuerdo de ninguno de los swatches que tenía esta planta. Bueno, esta es negra, ¿no? Voy a poner esta mismo. Y fíjate que creo que esta pared de piedra debería seguir siendo el acento principal y a lo mejor coger los cuadros y ponerlos en este lado de aquí. Porque si no, ¿qué hago con esta pared? Va a quedar súper vacía. Y esta ya tiene el acento de la piedra. Ahora bien, se me come la maceta. No quiero ser muy cliché y poner aquí un sofacito. A lo mejor podría poner el tocadiscos del nuevo kit que salió hace poco. Porque creo que le va muy bien a este ladito de aquí, ¿no? Y que sea como una zona de hobbies. Aquí podemos poner el tocadiscos. No tengo ni idea de qué colores tiene esto porque me fui de vacaciones justo antes de que saliera. Así que me la juego muchísimo. Más que de normal. Y aquí a lo mejor poner un caballete. Pues ahora me pega más, creo yo, que esto esté aquí junto con el caballete. Y esta planta de altura aquí en el rincón junto al tocadiscos. Ponemos esta alfombra de papel de periódico que le va muy bien a esta zona porque seguramente se llene de pintura. Igual la hago un poco más pequeña para que no quede tan exagerado. Con estas pinturas tiradas en el suelo. Y a lo mejor para llenar esta pared podemos poner estos lienzos apoyados detrás del caballete. Aquí me gustaría poner algo, ¿eh? Porque me di cuenta la primera parte que dejé las paredes muy vacías. Y luego quedaba feo. A lo mejor podemos poner unas estanterías como las repisas del kit de creaciones cristalinas. Estas de aquí. Que como son así más estrechas puede quedar bien. Lo que pasa es que esto al tener toda la decoración esta de aquí abajo debería haber muchísima más diferencia entre ambas repisas. O hacerlas como en diagonal. En diagonal no sé si me gusta, ¿eh? Porque la cortina cuando la dejes caer se comerá la repisa, ¿no? Y poner solo una queda muy ridículo. Bueno, no es lo peor que he visto nunca. Voy a poner este color de aquí que creo que puede ir bien. Estoy intuyendo. Y a lo mejor un espejo encima. Podríamos poner un espejo encima, ¿eh? No es descabellado. El problema de poner estas dos cosas juntas es que esto es madera. Y esto es metal. Y no tengo ni idea de si estoy combinando bien los colores o no. O a lo mejor puedo poner este que es redondo. Que sé que lo de abajo es de madera. Pero claro, esa madera me suena que es como anaranjada. Pues a lo mejor este combo de los dos no queda mal, ¿no? Y ahora poner algo de decoración como unas velas o un jarrón aquí encima. Puedo poner a lo mejor este jarróncito de batú. Más pequeño como si fuera un ambientador. En un color así más claro. Y me gustaría poner una más, pero realmente no sé qué poner que vaya a caber aquí. También sabes qué pasa, que como tengo puesto el filtro de blanco y negro hay ciertas cosas que de normal te llamaría la atención. Pero es que no las ves, porque todo se ve exactamente igual. Pues mira, voy a poner el tarrito este de las galletas hecho pequeño como si fuera, yo qué sé, un perfume o algo. Pondría alfombra, pero realmente como que no me pega. Siento que va a quedar todo demasiado lleno. Así que voy a poner algo en esta pared de aquí para decorar, que no sea un cuadro ni una planta, sino un objeto de pared. Pues yo creo que lo único que va a quedar bien en esta zona de aquí va a ser el tappi de este de rancho de caballos. Además tiene una temática bastante parecida con los cuadros que he puesto justo enfrente. Así que yo creo que puede cuadrar. Y ahora sí que sí, voy a quitar el filtro y voy a ver qué atrocidad se ha cometido en este hall. Que tenemos nada más subir las escaleras. Vale, yo creo que más o menos seguimos respetando todo el tema naranja beige que hemos cometido en el piso inferior. Yo no sé cómo me la estoy gastando para que todo tenga siempre el mismo color. Esto de aquí en concreto es horrible. No sé muy bien cómo me las he apañado para hacer este conjunto de maderas tan feo. Y es que lo veo todo como demasiado vibrante, demasiado naranja, ¿no? Siento que antes de quitar el filtro tengo una visión de cómo va a quedar todo, pero una vez de verdad que lo quito, me decepciono. Vamos ahora con esta oficina de aquí y activamos el filtro de nuevo. Hay una cosa que no hago nunca y es hacer la típica oficina que tiene una mesa en todo el centro que no está pegada a ninguna de las paredes. Y creo que me gustaría hacer algo así. Por hacer algo distinto y que no sea lo de siempre. Además que teniendo este ventanal aquí, me da mucha pena poner la mesa en este lado de aquí de espaldas a la luz natural. No tendría mucho sentido, ¿no? Y claro, si yo pongo una mesa justo aquí debajo, como que el cristal de la ventana lo tienes en los pies. No me pega. Así que voy a poner una mesa en el centro de la habitación. Como la gente moderna. Entonces me gustaría que la mesa se viera a través en ambas direcciones. Para que no quede completamente opaco, ¿no? Hacia el otro lado. A lo mejor esta podría quedar bien de cuatro estaciones. ¿Qué color es? Pues seguro que naranja. Conociéndome. Y si ponemos a lo mejor un portátil para que no tenga tanto cable va a quedar mucho más elegante. Aunque en verdad los sims no tienen que preocuparse por el tema de cables como en la vida real. Una silla que pueda pegar con esta mesa que espero yo que sea de madera. A lo mejor pongo esta de creciendo en familia, que es muy bonita. Incómoda como ella sola. Realmente digo, aquí puedes trabajar muy pocas horas seguidas. Pero estamos jugando a los sims. Y eso nos da igual. En verdad no me gusta. La voy a quitar. Quiero una de madera que sea un poco más normal, en verdad. Aunque una de madera tiene que ser súper incómoda, ¿no? ¿Por qué haría yo eso a mis sims? Por envidia. Voy a poner esta de creaciones cristalinas. Que no sé, esto tiene pinta de que no soy mismo color. Y esta parece que está como desgastada, ¿no? Bueno, suerte a todo el mundo. Hemos venido a jugar. Creo que es así en todos los swatches, ¿eh? La voy a dejar en este color. Sea cual sea. Creo que voy a repetir cortinas en este lado de aquí. Pero voy a hacer como agrupaciones de dos. Y así cubro los cuatro ventanales. Voy a poner una alfombra debajo de la mesa de escritorio. Lo cual me parece de todo menos cómodo. Porque cada vez que muevas la silla, te vas a comer alfombra. Pero bueno, esta alfombra es muy bonita. No sé yo si irá bien con lo que he puesto. Pero la voy a utilizar. Y ahora habría que poner algo en toda esta pared que tenemos detrás. A lo mejor puedo poner todo lleno de librerías. Es lo suyo, ¿no? Es la oficina. Y que todo quede lleno de estanterías. Ah, y la de creaciones cristalinas con las escaleras puede quedar muy bonita. Esta. Qué pena que no esté como en su versión más estrecha para poder terminarla aquí en la pared. Lo que sí que sé es que este color tan oscuro no lo quiero. Tampoco quiero uno muy claro porque el suelo es bastante claro de por sí. Quizá utilice este segundo. Aunque no sé muy bien cuál es. Y no sé qué podría poner aquí para que pegara con esto. Yo creo que no me la jugaría con una estantería nueva, ¿eh? Porque es que no va a ser el mismo rollo en absoluto. Esta es la que está abajo, que me dio mucho por saco aquella vez. Vamos a rellenar las estanterías con cositas de decoración. Uy, ahora que pongo iluminación me he dado cuenta que aquí no tenemos nada de luz. Bueno, pues de noche con la linterna del móvil. Se me ha olvidado. Esto lo voy a poner un poquito más para adelante para que no choque con la estantería. Y aquí quiero poner un flexo. Una taza usada aquí detrás. Creo que lo que voy a hacer es poner las estanterías más juntas. Y a lo mejor poner una planta en el rincón. Es que es como muy estrechito, ¿no? Puedo poner a lo mejor una planta aquí en la esquina. Que creo que va a ser... Ay, qué pena que se salgan las hojas. Creo que la planta la voy a poner aquí porque es que quiero poner esta. Y si la acerco demasiado a la pared, se me salen las hojas. O pongo otra planta. Pero me da pena. Quería poner esa. Pues como no estoy encontrando ningún jarrón para poner aquí, a lo mejor lo que hago es que cuelgue una planta del techo. La vieja confiable. Podemos poner... Es que esta es feísima, ¿eh? Esta no me gusta nada. También podría poner esta que me gusta mucho aquí en el rincón. Y esta la dejamos para otra habitación. La he tenido que hacer pequeña porque es que si no se sale tan bien. También me gustaría bastante poner aquí a lo mejor una chimenea. La verdad es que me gusta bastante el toque que le da una chimenea a una zona que sea como muy creativa, ¿no? En la que el sim pase mucho tiempo. Esto lo hago más pequeño porque si no en esa chimenea no cabe. Y ahora me faltaría esta pared de aquí que es enorme. Y no sé con qué rellenarla. Ay, este cuadro me gusta un montón, ¿eh? Este cuadro y a lo mejor que te puedas sentar aquí debajo. Como una banqueta. Ah, creo que esta es la que mejor puede quedar porque es la más estrecha de todas. El resto son demasiado amplias para mi gusto. Y va a ocupar demasiado espacio. Ahora bien, ¿qué color pongo? Pues no lo sé. Creo que voy a poner este. Y a lo mejor lo que hago es poner más luz en las estanterías. Ah, una lámpara de pie. Aunque es verdad que la chimenea ya va a dar bastante luz, ¿eh? Y aquí tenemos otra luz. Me gusta la idea de que este cuarto sea bastante cálido. A lo mejor poner un aplique aquí en esta pared. Puedo poner a lo mejor ese aplique aquí y otro aquí. Y creo que no voy a poner nada más en esta habitación, ¿eh? Solamente queda ver, pues, el resultado final de la habitación. Que es este. Y dale con el naranja. Pero naranja mal, ¿no? Porque creo que no pega nada con nada. Esta zona de aquí, muy bien pensada, pero fatal ejecutada. Porque aquí hay una combinación de colores. ¿Qué podríamos haber hecho aquí? Pues muchas más cosas de las que hemos hecho, ¿no? Solo con esto ya habría quedado mucho mejor. Pero no. Vamos a poner todas las tonalidades de marrones que existan en los Sims. Y las metemos todas en el mismo cuarto. Oh, oh, Dios mío. Oh, verde. Podemos también meter un verde, ¿no? Caprichoso. Qué desastre. A ver, estoy triste. Creo que es el cuarto que mejor potencial tenía blanco y negro. Y el que más me ha decepcionado una vez he activado lo del color. Podría haber sido tantas cosas este cuarto. Antes de seguir decorando esta casa con el filtro de blanco y negro, me gustaría hablaros de una promoción que tenemos activa en el canal. A lo mejor alguna de vosotros ya lo visteis en los Laves, pero ahora mismo estamos con este juego de móvil jugando en los directos. Toda la comunidad, porque podéis colaborar con el stream si os descarguéis el juego y jugáis durante una media horita más o menos. ¿Cómo podéis ayudar al canal? Haciendo todos los pasos que tenéis arriba de mí. Lo más importante sería llevar vuestro cuartel general al nivel 5 y hacer una rally en tierra de zombies cuando os unáis a la alianza. Nosotros ahora mismo tenemos dos activas, porque es que la primera ya se ha llenado. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por cierto. Luego hay una cosa más que podéis hacer simplemente jugando o comprándola, que es conseguir un héroe de 5 estrellas. Hay mucha gente que lo ha conseguido simplemente jugando. O comprar la tarjeta plateada que os da toda una serie de recompensas durante la semana. La alianza que todavía no os ha llenado es esta de aquí, así que podéis uniros cuando queráis a la alianza, siempre que estéis en el mismo servidor. Para poder hacer vuestro ataque en tierra de zombies y con esas dos cosas, el cuartel nivel 5 y el ataque en tierra de zombies, entraréis en un sorteo del canal con el pack o kit de los Sims 4 que queráis. Además las personas que consigan el héroe de 5 estrellas o la tarjeta plateada semanal, directamente tendrán el pack de accesorios o kit de los Sims 4 que elijan. Ni sorteo ni nada, para ti. Ese de arriba es el link que tenéis que seguiros simplemente escaneando el QR que ha ido saliendo en la parte derecha de la pantalla. Cualquier duda que tengáis, estamos súper activos en el Discord, en un canal que se llama Promo y ahí podéis preguntar lo que queráis. Muchas gracias a todos los que estáis colaborando con esta promoción, a mí me ayuda muchísimo, sobre todo después de todo el tema del hackeo. Os mando un beso enorme a todos y seguimos decorando. La verdad es que se han quedado a gusto cuando han hecho este cuarto de baño, ¿no? ¿Cómo puede ser tan enorme? ¿No lo veis muy grande? Creo que nunca he tenido que lidiar con un cuarto de baño tan enorme. Puede que haga lo mismo que he hecho con la mesa, pero con la bañera y ponerla en todo el centro, como si fuéramos multimillonarios. Es que puedo poner cinco duchas. Y no era una manera de hablar, ¿eh? Es que literalmente cabe todo esto. Pero no, estaría feo. Aunque para feo ya lo que estoy haciendo es simplemente con el filtro. Podemos a lo mejor poner esta bañera aquí. Es que, es que, ¿qué hago con todo esto? Por Dios. Creo que voy a poner aquí la bañera, voy a hacer una pared, voy a poner un semimuro o una pared entera, si es que no quito ni luz. Si no habéis visto la cantidad de espacio que tenemos, que a lo mejor pongo hasta un pilarito aquí. Hombre, este en concreto no. Puedo poner este pilar aquí para que quede como más rematada la parte de la ducha y hacer como que esto lo hemos construido a drede. Aquí quedaría bien otro. Y si pongo también la pared de azulejo... Claro, encuentra todo el color. Iba a poner el filtro de color, casi se me va. Como si fuera también parte de la ducha, ¿no? Mira, esto así. Y hemos hecho una ducha completamente customizada. Y la verdad es que tengo tanto espacio que creo que quedaría bien si en la zona del baño ponemos unos armarios de estos. Ahora bien, ¿cuáles quedan bien en un baño? Porque es que como yo siempre los utilizo para la cocina, siento que no va a quedar bien. Aunque esto creo que sí, ¿no? Ya lo creo. Y ahora ponemos una pila aquí, que me gustaría más blanca. Claro. ¿Cuál es la blanca? Buena pregunta. ¿Esto es blanco? Es que parece gris, ¿no? Así se va a quedar, ¿eh? Y a lo mejor... Ay, qué chulo quedaría el espejo este completamente en horizontal, ¿no? Ya me respondo yo a mí misma. Sí. Y va a ser el que ponga. Podemos poner a lo mejor alguna decoración con cepillos de dientes aquí en el centro. Bueno, si me deja el juego. ¿Qué pasa? Que no... Que no, ¿no? Que el juego dice que no. ¿Para qué me dais esta opción? Entonces, si esto no se va a anexar, ¿dónde me interesa? De verdad, ¿eh? Si es que... Todo el día sufriendo la comunidad Simmer. Te preocupes, ya lo quito yo. Esto aquí. Menos mal que podemos jugar con la física en este juego, porque si no, todos tristes. Y voy a poner el jabón de manos aquí. Ahora me gustaría poner, pues, dos toallas a lo mejor. Es que esto está muy alto y esto está aquí muy raro, ¿no? Y si la pongo en esta pared de aquí va a quedar rarísima también, ¿verdad? Y si no, no secamos las manos. Creo que voy a poner esta, ¿eh? Lo que pasa es que creo que esto es verde y dorado, así que voy a intentar poner este color de aquí. Ahora sí que podemos poner aquí el váter, pero no sé si ponerlo aquí o en esta pared de aquí. Creo que me gusta más en la pared. ¿Papel higiénico? ¿Está muy lejos? No, no. No sé. Bueno, voy a apartarlo un poco más y pongo el desatascador, que el color base creo que es muy feo. Aparte de que es un cacharo enorme. No entiendo muy bien quién ha diseñado esto, pero no es demasiado grande. La escobilla. Y ahora me sobran, pues, aproximadamente 45 metros cuadrados de cuarto de baño. Había pensado en poner a lo mejor aquí el váter y hacer un cubículo para la ducha, igual que el de la bañera. A ver qué pensamos de esto, ¿eh? Puede quedar bien, ¿no? Creo que voy a hacer lo mismo de poner columnas aquí. Si esto es negro igual me lo fastidia todo un poco, ¿eh? Voy a ver si le puedo cambiar el color. Vale. También he cogido la ducha más sosa de todo el mundo, ¿no? Bueno, problemas tenemos todos. Y voy a poner esto también de azulejo, como hemos hecho en la bañera. Y ya dentro de la bañera poner lo del jabón y eso para que tenga un poquito más de gracia, ¿no? Creo que lo voy a poner aquí. Ay, podría poner también una lavadora y secadora. Eso ni lo había pensado. No me gusta que el váter esté tan encima tuyo cuando entras, pero bueno, hay veces que la vida no te lo pone fácil. A ver si ahora me va a faltar espacio. A ver, lavadora. Que no me cabe ahora. Chicos, no pasa nada. En esta casa no se lava ni se seca ropa. ¿Para qué? Voy a poner un armario en este rincón de aquí para toallas, rollos de papel higiénico. Y esto ahora lo puedo acercar, ¿no? Poner a lo mejor, poner aquí más papel higiénico para decorar. Y aquí sí que me faltaría un albornoz en un color claro que va a ser este que vete tú a saber qué color es. Creo que voy a poner dos porque entiendo que aquí viven dos sims. Diré, si no utilizas el albornoz, ya, ya. Sí lo sé. A mí me lo vas a decir. Y poner una alfombrilla para la ducha y para la bañera. Que creo que va a ser esta aquí y esta que a lo mejor es el mismo color y tiene el mismo rollo aquí. Lo de que a lo mejor es el mismo color es un triple que me estoy tirando porque no me acuerdo de qué color es esta alfombra. Y de hecho creo que esta y esta no son inicialmente el mismo color. Así que se viene cagada monumental. Vamos a poner el típico cuadro de cuarto de baño que es que no falla. ¿Qué diréis? ¿Cuál es? Este, por supuesto. Y creo que como la puerta se abre así, voy a aprovechar la parte de aquí detrás de la puerta para poner la escoba y el recogedor. Porque no tengo ni lavadero ni zona donde poder poner escoba siquiera. Y a lo mejor aquí poner algo para la colada. De hecho voy a poner dos. En plan para separar la colada. Ahora es bien, esto queda un poco raro tan separado, ¿no? ¿Y este armarito aquí es demasiado? Yo creo que no. Pero voy a cambiar el color. Vale, pues yo creo que el cuarto de baño ya estaría tan bien, ¿eh? Porque no creo que pueda poner nada más en ningún sitio. No he puesto cortina, eso sí. Voy a poner esta también. Y vamos a ver qué tal el cuarto de baño. Encima cuando quitas el filtro es como que te dan en la cara todos los colores a la vez. Aunque en este caso con motivo, ¿eh? Porque esto rosa con todo lo demás que es azul. Yo no sabía que esto era rosa, hombre. Yo pensaba que era blanco. Ah, así hubiera sido otra historia. Bueno, ¿y los albornoces? ¿Qué me decís de los albornoces que he puesto? Y yo no sabía que esta bañera de esto era azul. ¿Qué pensamos? Pues que es un horror, ¿no? Al menos lo que es la distribución del cuarto de baño me ha gustado. Y estoy haciendo cosas muy distintas como utilizar este tipo de bancada en vez de poner un fregadero. De toda la vida, ¿no? Bien, me voy quedando con las pequeñas cosas. Porque desde luego con los colores no me puedo quedar. Última habitación de esta casa maravillosa daltónica. Esta ventana la voy a mover de aquí porque me da rabia que esté tan pegada ahí. Que no se me olvide mover la macetita de fuera. Y lo primero que voy a hacer va a ser coger las cortinas. Y aquí no voy a poner cortinas, ¿eh? Como he hecho lo de la habitación de antes. En la oficina. Aunque es raro que en un dormitorio no haya cortinas, ¿no? O a lo mejor no levantamos a las 5 de la mañana y nos da igual. Ah, mira, espérate. Como abajo he quitado una, voy a quitar esta también de aquí. Y me quedo con dos ventanas fuera. Y así puedo poner esta cortina en el centro. Genial. Ahora bien, creo que voy a poner aquí la cama porque hay un montón de pared. Una cama de matrimonio que me guste. Esta, por ejemplo, es muy bonita. Estoy utilizando swatches que no he utilizado nunca. Lo cual me gusta, ¿no? Hay que arriesgarse un poco y vivir. No sé si mover la cama un poco más para aquí y hacer como un armario empotrado en esta parte de aquí, ¿eh? Ya que estamos innovando. ¿Cómo quedaría un armario empotrado? Pues bien mono, ¿no? Y encima en esta manera se puede hacer ñiquiñiqui. Es como un 2x1. Voy a jugar, voy a poner este color de aquí mismo. Que no se me olvide pintar la habitación. A ver ahora, de mesitas de noche, esto si no me equivoco es todo madera. ¿Qué color de madera? No lo sé. Creo que clarita. Creo. No sé si poner estas mesitas súper bajitas. Esto creo que es blanco. Mi problema con las mesitas de noche en los Sims es que las veo muy grandes. Ponemos aquí unas florecitas. Y aunque tengamos armario empotrado, no sé si poner aquí como una especie de aparador. Pero más que nada como elemento decorativo. Además que hay cosas que cuelgas y hay cosas que doblas. Puede que aquí meta las cosas que estás doblando. O para la ropa interior. Problema, aquí tengo una pared enorme que tengo que rellenar con algo. Entonces he pensado que sea un cuadro completamente en horizontal, alargado. Ahora bien, ¿esos cuadros existen en los Sims y son bonitos? La respuesta no te sorprenderá. Esto es muy feo. Y esto es muy galáctico, no me pega. Muy bladis. ¿Muy moderno o no? Creo que sí. Creo que esto va a ser demasiado moderno. También tenemos este de las lunas, pero creo que no pega. Oye, de verdad, en los Sims no hay nada más. Uy, pajaritos. ¿Y esto no podría ser como tribal parecido a esto? Creo que no lo va a ser, pero bueno, lo voy a dejar. ¿Me apetece este espejo aquí encima o había uno que era más... que era el de spa? Muy grande, ¿no? Es que si pongo aquí otro cuadro horizontal alargado... A no ser que ponga el espejo encima de la cama. En plan, golfo. No, no me gusta. Bueno, creo que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero... Oye, ¿dónde está mi planta preciosa que he reservado para este momento tan especial? Esta. Pues creo que la voy a poner aquí, ¿eh? Que tenemos un montón de espacio y así no se me salen las hojillas. Y si pongo un espejo de aquí en este rincón de aquí, justo a la del armario, puede quedar bien. Algo así. Igual no este, porque es muy moderno. También te digo que yo ya no sé muy bien qué tipo de estilo estoy llevando con esta casa, ¿eh? He perdido el estilo de construcción hace bastante tiempo. Quiero poner una alfombra debajo de la cama. Esta es naranja, ¿verdad? Es que esta cama no sé qué color es, ya que la casa es toda naranja. Creo que debería ser algo más liso, porque realmente tiene bastante protagonismo la cama ya. Ah, mira, esto es como tribalillo igual, ¿no? Podría quedar bien, digo yo, sin ver realmente lo que está pasando. Vamos a llenar la casa de cositas. Mira, una lámpara de pie aquí en el rincón, para que los vecinos nos vean mientras nos cambiamos de ropa. Veo muy realista que haya cajas y cosas tiradas por ahí, ¿eh? Como un hogar. Al igual que zapatos justo debajo, a lo mejor del espejo, pero que sea en la misma diagonal, por favor. Gracias. Pues chicos, yo creo que lo voy a dejar así, ¿eh? Aunque no me convence ahora que hay un espejo aquí, teniendo el de pie que hemos puesto aquí. Voy a buscar algún cuadro. A lo mejor un cuadro que tenga dos swatches y poder poner los dos para que quede coherente. O este de aquí, que creo que tiene uno con un gatito que puede desentonar menos. Vale, voy a ponerlo así. Y no sé si pone un perchero aquí detrás, ¿eh? O es demasiado. Lo voy a poner. Vamos a ver qué tal ha quedado el último cuarto, que es el dormitorio principal. Otras, ¿esto qué es? También te digo que no soy muy inteligente yo, porque si he visto que esto es del kit de bolos, ¿por qué lo pongo? Si es súper escribente esa colección de normal. Pues quitando eso me gusta todo lo demás, ¿eh? Así que a lo mejor sí que cambiaría las sábanas. Y pondría estas. Eso seguro. Y esto me lo puedes dar en un color que sea decente al primero que había, ¿no? El primero. Que yo he dicho, no creo que sea el primero. Era el primero. Pero muy bien lo que hemos hecho con los armarios empotrados ahí en esta pared, ¿no? Porque igualmente íbamos a poner un armario ahí, seguro. Mira, el espejo ha elegido bien el color, milagrosamente. ¿Y esto de qué color es? Uy, naranja. No puede ser. Chicos, espero que os haya gustado esta segunda parte de decoro en blanco y negro. Aunque parece que haya utilizado un filtro para que todo sea naranja. Con esto ponemos fin de una vez por todas al reto de decoro con el filtro de blanco y negro. Yo creo que ninguno dábamos un duro porque lo fuera a terminar. Pero el día ha llegado. Ni hackeos, ni pérdidas de partida, ni de casas. Espero que os haya gustado el reto. Os animo a que lo hagáis vosotros también. Porque la verdad es que es muy divertido ver luego cómo ha quedado absolutamente todo fatal. Ya con esto me despido de aquí. Muchísimas gracias por haber vuelto al canal después del hackeo. Espero que le deis mucho amor a este vídeo ya que ha sido el primero que he grabado a Drede para el canal después de todo lo que pasó. Muchas gracias a todos los que estáis haciendo la promo. La verdad es que me ayudáis muchísimo. No tenéis ni idea de cuánto. Me siento muy querida. Os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.